Hola, yo soy Daniel Arandia y esto es PSI, Project Scene Investigation. Bienvenidos. Hoy hacemos especial énfasis en la importancia que tiene la participación del aprendiz, en su proceso de aprendizaje y en actividades que afiancen sus conocimientos y potencialicen sus destrezas. Por eso le preguntamos a los aprendices que se están preparando para las Olimpiadas Matemáticas. ¿Por qué se inscribieron a estas Olimpiadas y cómo aporta esto a su proceso de formación? Me inscribí a las Olimpiadas Matemáticas principalmente por la premiación. Deducimos que no se perdía nada con intentarlo y aparte esto sirve para medir los conocimientos que tenemos, que tan fuertes están los conocimientos en este momento. ¿Y cómo te aporta a tu formación? Me aporta mucho porque con esos ejercicios puedo desenvolverme en situaciones actuales más rápidamente. Pues me inscribí para ver cuál es la capacidad que yo tengo en las matemáticas. Pues no lo hice tanto por el premio sino por saber cuál es mi potencial. Lo que aporta para mi proyecto es que pues, como decía mi compañero, nos ayuda a desenvolvernos en nuestra vida diaria. El aprendizaje se da en todos los espacios. Depende del trabajo constante en pro de mejorar sus competencias. Este es PSI, Project Scene Investigation, donde se investigará el proyecto, se hará seguimiento y veremos los resultados. Espéralo.